Música Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí en el canal, hoy estamos, pues bueno, pues en un video cortito, estamos en el mapa de la serpiente Y os quiero enseñar algo muy especial, vale, la mejor armadura que he encontrado en el juego mediante un mod Aquí la tenéis, la armadura destrozada, voy a enseñar de que va el video de hoy La verdad es que es una pasada, la vais a ver con más profundidad Y me gustaría también aclarar que os voy a dejar un pequeño anuncio en este video Ahora que está jugando el Barça a la Champions contra el Manchester United y demás Ya sabéis que soy del Real Madrid y me encanta ver el fútbol Y nada, básicamente vais a tener también un video especial en el canal secundario Que se va a subir un poquito más tarde, pero quería estar hoy aquí un ratito en el canal Con vosotros enseñándoos lo que es la mejor armadura del juego Se trata de un mod, vale, para que la gente luego no me diga Mark, tal cual Se trata de un mod que realmente es brutal Y lo acompañas con una buena transformación, una buena táctica Y la verdad es que es muy interesante ¿Quieres verlo? Pues deja tu like, comenta en este video, activa la campanita Que nosotros empezamos Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Chicos, antes de empezar con el video de hoy Me gustaría hablar sobre una aplicación que sigo muy a menudo Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol Soy del Real Madrid Y os quiero presentar la aplicación que utilizo En este caso en iOS Pero está disponible para Android Y para iOS Que se llama OneFootball Noticias sobre el fútbol Y sobre todo, predicciones y apuestas Esta aplicación Para mí es brutal Lo único que tienes que hacer es descargártela del App Store OneFootball Te la descargas La instalas La abres Seleccionas tu equipo Y tu región Y te salen las noticias En lo que viene siendo La aplicación Muy, muy, muy Sencillo de usar Muy intuitivo Y por supuesto Os voy a dejar el enlace de la descarga En las primeras líneas de descripción Porque, por ejemplo Yo soy un fanático del fútbol Del Real Madrid No puedo estar un fin de semana Sin jugar O sin ver un partido Cuando hay parones En la liga En la liga Que yo sigo La española Me vuelvo loco Y OneFootball Es tu aplicación Para seguir las noticias De tus equipos O en este caso Tu equipo favorito Y para realizar Apuestas No esperes más OneFootball Y descárgatela ya Y empieza a disfrutar Con tu equipo Bien Saiyans Bienvenidos al canal Bienvenidos una vez más A este canal Espero este vídeo No subirlo tan tarde Como ayer Últimamente los vídeos Me están costando tela Hacerlos Y es que tengo muchísimo trabajo Y siempre sale Alguna complicación Pero bueno No obstante Me gusta estar Un rato en el canal Con todos ustedes Y contaros Pues las novedades Las actualizaciones De Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy Me he metido en la Página de Xenoverse Mods Y he encontrado Este pedazo De traje Esta pedazo de armadura Que para haceros fotos Con el modo foto Y demás Viene genial ¿Cómo se puede conseguir? Pues bueno Está disponible solamente En Dragon Ball Xenoverse 2 Versión de PC ¿Por qué? Porque se tiene que instalar Mediante un mod Y la verdad es que es realmente Brutal Este vídeo no va a ser de 10 minutos O por lo menos lo voy a intentar Así que vamos a hacer un gameplay Con esta armadura Porque creo que puede quedar bien Y me gustaría comentaros Que Coach Media Me ha enviado El World War Z Un juego de zombies Que realmente es brutal Si queréis verlo Suscribiros al canal secundario Porque hoy subiré un vídeo De ese juego Lo anunciaré En la pestaña de comunidad También Pero lo voy a subir Un poquito más tarde Porque tengo que atender Unos asuntos Y ahora mismo No me da tiempo Bien Lo importante La armadura De De Vegetta Xeno ¿Vale? Vegetta Xeno Ahora que estamos con el Super Dragon Ball Heroes Los de las cartas y demás Vegetta Xeno Esta armadura creo que es Realmente brutal Y que Para el modo foto Os va a ayudar un montón Luego ya podéis seleccionar El mapa Donde queráis utilizarla Pero creo que realmente Esta armadura Voy a bajar abajo Para que la veáis Es brutalmente épica Hace tiempo Cuando mi canal explotó Con el tema de los mods Y demás Si que es verdad Que alguna armadura Parecía tenía ¿Vale? Pero era sin rasgar Sin romper Y ahora Podemos tener Pues bueno Pues esta armadura Que realmente es increíble ¿Qué os parece Si la probamos en un combate? Y bueno Quiero que me enviéis en Twitter Que lo tenéis en la descripción Vuestras imágenes Del modo foto Porque creo que puede quedar Realmente brutal ¿Vale? Ayer enseñamos el mod de Broly Que lo tenéis en el canal Y podéis darle un buen like Que creo que puede ayudar bastante Y Super Dragon Ball Heroes Lo vais a tener a lo mejor Esta noche en Twitch En directo ¿Vale? Muy importante Que sepáis que vamos a tener Super Dragon Ball Heroes En Twitch En directo Y que puede dar También Bastante Juego Bien ¿Contra qué personaje Puedo luchar? Siempre lucho contra los mismos Y me gustaría luchar Contra uno Diferente ¿Qué os parece El Saiyan enmascarado? Ahora que vamos con Armadura Sheno Armadura Time Breaker Creo que esto Puede ser una buena opción Para El vídeo de hoy Creo Que puede ser una buena opción A lo mejor es una Cagarruta Y no vale para nada Pero bueno Por lo menos Vamos a intentarlo Accesorios El Scouter De color dorado Como estáis viendo El Scouter de color dorado Para mí Es fundamental Y indispensable ¿Vale? Para empezar Parece ser que Le va a reventar aquí El señor Super Saiyan enmascarado Creo que no Creo que no No obstante Vamos a intentar Guardar la calma Vamos a ver Si la transformación Al ganar todo el ki Funciona Vale Dao Estafa ¿No? De juego Esto se pregunto ¿Eh? Que estafa de juego Vale Vamos al Super Saiyan 4 Vale No se ha bugeado ni nada ¿No? Bueno pues Se ha bugeado un poco Claro Es que tenía el Super Saiyan 4 Ah no 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 se bugea Vale Super Saiyan 2 Os imagináis Vale Super Saiyan 4 Si que se le ha bugeado un poco Si que se le ha ido la pinza un poco A lo que viene siendo Super Saiyan 4 Se le ha ido la pinza un poco ¿Eh? Pesado Que pesado Que pesado Que pesado Vete pa' Juanca un rato Que me quiero transformar Colega Me quiero transformar en el Super Saiyan 3 A ver si queda bien Pero no me va a dejar No me va a dejar Directamente va al 4 No quiero que vaya directamente al 4 Quiero que vaya al 3 Fuera Fuera Ahí estamos Super Saiyan 3 Con el Scouter y la ropa Creo que realmente es brutal Esto va a ir para captura Pero vamos Madre mía Que se va a ir para captura Me va a ganar el Super Saiyan El más caro Por enseñaros esto Ostras He perdido la práctica En el Xenoblx Me está pegado una paliza No Me ha reventado Ah pues no me ha reventado No me ha reventado No me ha reventado Bueno va Vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios Que veo aquí que Que la vamos a liar Y tampoco hace falta liarla tanto Tampoco hace falta liarla tanto Vale Fuera Vale guay Lo tenemos Perfecto Ganamos el combate Pues bueno chicos Espero que esta armadura os haya gustado Miren Realmente me ha encantado esta armadura Si os ha gustado podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis En Twitter Recordad enviarme vuestra mejor captura Y por supuestísimo Ver en Twitch El directo de Super Dragon Ball Heroes Y en el canal secundario El World War Z Porque creo que merece La pena ese juego No Lo siguiente Muchas gracias por haber estado aquí Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao